Bueno gente, me acabo de conectar y me doy cuenta que el pelotudito, bueno, les voy a contar la historia, ¿ok? Miran ustedes, o sea, cada like, o sea, cada like que ustedes den va a ser una trompada que yo le doy hipotenusa, ¿ok? Les cuento la historia, básicamente estábamos en el TR porque terminé quicando la mayoría de la patria, porque todos se morían y quedamos en el TR siempre Quedaron solamente los que sé que no mueren, bueno, y tosen, tipo los que no mueren y tosen Y ahora estamos en el TR, hipotenusa se conecta, no sé para qué, te podéis joder, vamos a notar mejor, vamos a romper un poco la pija ¿Y qué idea tiene hipotenusa? No tuvo mejor idea que sacarse una foto con un sub full skin Excelente, el sub agarra una espada y se la metió por el ojete y quedamos right Así que bueno, la arreglaron ellos, yo no pienso hacer nada, porque yo no, a todo mi sub le hice una cosa Yo no, yo no estaba conectado, yo no hice nada, tipo, cuando quedaron right Así que bueno, acá más o menos lo que hicieron, la máquina de potas, te imaginas que la arreglaron, ¿no? Sí, yo arreglaron, yo arreglaron Arreglarísimo Y bueno, eh, bueno, acá estamos Y ahora creo que está lleno de gente arriba, si tengo que el elevador me van a coger, ¿no? No, no, tampoco quiero Más o menos Bueno, ahora vamos a ver lo vení, pará, bajemos y subamos con escaleras Entra ¿Cuál era la entrada de la base? La entrada de la base estaba dentro del 9000, era esta la entrada de la base, acá estaba acá Escuchame, me están donando arena, me están donando... Vení a agarrar, 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 agarrar Boston Me entero lleno Bien pedo que me lo podés, sabés que no, me lo roban todos de resulta poti me tiró Yo dejé un par de potis, no, 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 robame la hita, rom por acá, esa trampada Nos donaron arena, resulti, un pibe Ok Eh... Felicidades Lea Vamos a ir a craft Vamos a hacer así Y así Ay Y vamos a craftear a Skalyrovich No sé cuántas vamos a poder craftear con esta Ok, hay un stack de 16, nada Pero bueno, me la voy a jugar para abrir el team a subir Hola Ah Hola Buenas Buenas Team Asangiles, no me taggean, porfa No me taggean, porfis Me taggearon Que hijo de puta No, 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 que pesado, boludo Todo el día campeándonos Viviéndonos una faction raid, boludo No No Me cae la fatra Es un bar Acá yo le doy masa Ese quedó no Ese quedó no Ese quedó no Es que no está jugando arena Bueno Bueno gente Por eso es el título Ok Eh... Así que bueno, nada Los quiero mucho Eh... A hipotenusa no O sea, a todos menos hipotenusa Y ahí Así que bueno, nada, supongo que hubiera el spawn si me dejan A yo y el reclame Y... Les grabo eso Un carpino que han atrapado tan rápido Me pareció verlo frisciarlo, pero no sé la verdad Está no fue el trap Acá Bueno, no importa, vamos a matarlo Ese es uno de los que nos estaban campeando por Forza MC Si, si Está chateadísimo No, creo que está la KC PIN KC A ver Si, diría 350 meses puede ser No, no, no Está chateado, ¿viste? Como peo sacará Tiene VPN No armate, no armate, para Es argentino No, no tiene VPN O sea, a ver Vamos a probarlo Vamos a seguir pegándole Ahí te ayuda A ver si tira rango Si no tira rango está chateadísimo No tira rango Vamos al SS Tengo que hacer una SS No tiene rango 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 MSG de KC Master Hola ¿Querés admitir algo O preferís que te haga SS? Perfecto, dar clickeé un poco más rango también Se escucha el clic que joda Si, no rango Tengo rango Tengo rango A ver SS Tss.holi.h.cf3 Bueno, a gente a ver los traigo nuevos Si viene a TS Igual sí Bueno, a gente ahí como vieran Sabía que había una naufal trap WTF lo que está haciendo este chaval Y lo dejé ir O sea, lo freesie porque Pensé que estaba chateado No sé, no, tenía mancho No le hice muchas veces ese Porque la verdad que su PC iba muy lenta Así que lo dejé que se vaya Y bueno Eh... Bueno, ahí está Lo dejo ahí Que se vaya tranquilo Y bueno, ahora lo traigo nuevo Cuando haya uno que otro Mejor clip de PvP Bueno, gente Vine acá al SPA1 A comprar madera para el chaval Que está haciendo la base Y Botinusa me está comunicando que Hay gente la falta Así que bueno, vamos a comprar más esto Ok, perfecto F de all F de come Eh, toma Jay ¿Dónde están? Eh, no sé con qué tocar uno Se va por una vara No me deja tocar Eh, ya fue a la mierda La puta ¿Dónde están? Toma Kurko Toma Ray Toma Ray Toma ¡Está ahí a los! No se puede Porque si abro Se van a pegar la cosquilla De subir al vio ¿Se cayó uno acá? Excelente ¿Y cómo querés que entremos Si no querés abrir Ray? Contame Pues que se esconda Que se esconda Que se esconda Que se esconda porque se van Se van, eh Kurko Escondete Ahora Se van a ver nada Se van a ver nada Ahí está, ahí está Listo, listo Abrí Abrí Se metió uno Ok No, ok La pija La chota Ok, para que tengo que hacer el salto de la fe acá Ok Excelente Uno se guardó todo Excelente ¿Dónde está? Parle de arriba Ay, me caí Sí Creo que maté a un sub, pero bueno No importa Y bueno, estamos en una situación crítica No, que fuerte la pija Se cayó la falta Excelente Bauti De fondo ahí tu perro Fabuloso Bauti Buenísimo ¿Qué pasa Jay? ¿Querías matar al barder? ¡Eaah! ¡Eaah! Pobrecita ¿Estarás coltando efecto o no? No, la pija también Se comió en el chat ¡Eaah! Hay un cartel que lleva arriba Decime que está cerrado Sí, está cerrado Perfecto Si mirara mis videos Sabría cómo escaparse ¿De dónde no es un sub? ¡Veaah! Perfecto Broughton Dice Me voy a meter al canal Para hacer ASMR No hablo, solamente para romper las pelotas ¡Eeeh! Oye, para acá, acá hay uno Más atrás tipo, como en otra, en otra asfaltrap Acá, acá, acá Ah, el... Cuara, full cuara Ah, es un full cuero, pelotudo Pensé que era el fundamento ¿Recuerías al full cuero? No había visto que era full cuero De toda la vida ese pibe ahí Oh, la rueda bola Dale, morir Ah, ese no... No es full petre más en este chaval El primero va a ser cuando se nos empiecen a conectar Los que se salieron adentro de las facs están acá Ah, no, no, no La poronga no van a meter Ah, no, no, no 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 Sí, sí, sí Y ahí, ahí tenemos todos... ¡Ese que hace! ¡Tiene Bard! ¡Tiene Bard! ¡Babulo! Ven, ven, ven acá Team con Bard quiere ¡Vivo! ¡Vivo! Dale Dale ¡Ay, Bauti! Me cagué todo Me pasó entre las patas Me tocó el pelovich del perro Pensé que era una cucuracha Una cucuracha Voy a dar tanto miedo a las cucas, boludo Después te acostumbras a salir con ellas No, no tengo miedo, boludo Me dan asco Rezo Son buenas las cucas ¿Estás rec? Sí Ahí matamos a uno, acá tenía No, no 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 me pagas De nada, no to... Puede el prema No, no! ¡Para qué te perros los del perro! ¡Ya! ¡Oh, yo quiero ver mujeres mamáni Vivo sin estrés Oh no pain, no gain Lo mío, suben por ley, yeh ¡Oh, yo quiero ver Mujeres mamáni Vivo sin estrés Oh no pain, no gain Lo mío, suben por ley, yeh ¡Oh, yo quiero ver mujeres mamáni Vivo sin estrés So... Gracias.